Y vamos a cerrar este bloque informativo con estas imágenes de drones que iban a atacar un barco espía ruso que fue captado en video que muestra esta misión con drones que fueron a atacar el barco de reconocimiento ruso Iván Kursk que estaría ubicado en el Mar Negro La información de esto fue distribuido por RBC Ucraín, refiriéndose al canal de Telegram Kordon 91 Según estas imágenes el drone ataca al barco desde la popa tras el impacto la grabación finaliza Al mismo tiempo no se especifica si otros vehículos aéreos no tripulados pudieron realizar ataques exitosos contra el barco de la frota rusa de el Mar Negro Esto sucedió el 24 de mayo, ya lo había informado el diario Davoavia.com que los drones habrían atacado el barco de guerra ruso que se encontraba en el Mar Negro en la mañana más tarde El ministerio de la defensa de Rusia confirmó el hecho de un intento de ataque contra el barco con la ayuda de tres drones culpando a Kiev por esto Según el diario Slavo, la declaración oficial del departamento ruso afirma que los objetivos fueron destruidos En apoyo de sus palabras el ministerio proporcionó en video donde se muestra la misión de destrucción del barco La parte rusa aún no ha comentado el video, sin embargo afirman que el barco era un elemento de reconocimiento que continuó su misión Iván Kurz, el primer buque de comunicaciones en serie diseñado para la inteligencia de radio y guerra electrónica adoptado por Rusia en el 2017 y que forma parte de la flota rusa del Mar Negro de la Federación Es por lo pronto las noticias que tenemos a esta hora en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora Muchas gracias por su audiencia, nos escuchamos en el próximo contenido